A los topillos se suma un nuevo quebradero de cabeza para los agricultores de Valladolid. Los conejos desde la UCCL alertan de que hay plaga. El antiguo vertedero de la capital está, además de repleto de basura depositada ilegalmente, lleno de estos animales. Aseguran que podría convertirse en un foco de infecciones. Puede ser un foco de infecciones hasta por ratas, por bichos, porque estamos viendo que estamos a 4 kilómetros de Valladolid y que ya estáis viendo cómo está. Todo lleno de basura, sin ningún control de ningún tipo, con lo cual esto supone un problema gratis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A 10 días para que termine el mes de agosto vamos a comprobar el estado de algunas de las obras que se han puesto en marcha este verano en la capital. Por ejemplo, las de asfaltado que están a punto de terminar y las que parecen que no cumplirán con los plazos previstos son las de la calle Panaderos. Se esperaba que los trabajos terminaran la primera semana de septiembre, pero se alargarán 15 días más. El primer tramo de la calle entre Plaza de España y General Ruiz sí estará abierto para las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de la capital y aquí sí habrá normalidad en cuanto a la circulación. Las líneas de autobuses también van a volver otra vez a su origen, se van a volver a recuperar los recorridos iniciales y se va a poder utilizar la calle con total normalidad, incluido el acceso al aparcamiento. Hoy vamos a visitar el famoso apartamento, el de las Cortes de Castilla y León. No ha sido usado en sus 12 años de vida. El actual presidente, Luis Fuentes, sí quiere usarlo sin renunciar a su dieta de 1.800 euros mensuales. Algo que denuncia el Partido Socialista. Y de quesos hablaremos hoy, porque el próximo sábado Sardón de Duero celebra sus catas, en las que no solo se probarán quesos de la zona. ¿Qué tal le son a un maridaje con cerveza? Están en cunetas de autovías, vías de tren y también en otras zonas de nuestra provincia. Los conejos han hecho del antiguo vertedero de Valladolid su casa. La Unión de Campesinos de Castilla y León asegura que es una plaga que podría convertirse en un problema de salud. Está muy cerca de Zaratán y de la capital y podría ser un foco de infecciones. Así se encuentra el antiguo vertedero de Valladolid, lleno de basura depositada ilegalmente y también de unos pequeños habitantes, conejos, que han hecho de esta zona su hábitat. Desde aquí es el punto de expansión al resto de las tierras limítrofes. Este problema además está añadiendo el que la gente, los agricultores que labran alrededor, pues han dejado de labrar porque sembrar para no cosechar ningún año, pues lo quedas perdido, con lo cual van invadiendo cada vez, los terrenos están más abandonados y van invadiendo más terreno y cada vez tenemos un problema mayor. Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León proponen varias soluciones a la administración central. Una de ellas pasa por sellar bien esta zona y acotarla. De forma más general, las orillas de las autovías, las orillas de las vías de tren, que son responsabilidad de la administración, creo que deben de permitir que se bichee y que se cace mucho más, porque ahora mismo estamos viendo que el conejo, aunque es una especie cinegética, con la caza no somos capaces en muchas zonas de poner coto a esto. La esterilización de los conejos o algún otro tipo de vía, pero hasta ahora no hemos visto camino y ellos se refugian en que no es plaga porque es especie cinegética, pero para nosotros esto es una plaga porque está invadido. Además insisten en que este problema ya viene de años atrás y que si no se ataja podría convertirse en un problema de salubridad, porque a la larga será un foco de infecciones que podría atraer incluso a las ratas. Y se trata de una zona muy cercana a Zaratán y a tan solo 4 kilómetros de Valladolid. La calle Panaderos de la capital no estará lista para las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, al menos no en su totalidad. Si se abrirá el tráfico, el tramo entre la Plaza de España y la calle General Ruiz, pero las obras se van a retrasar hasta la segunda quincena de septiembre, desde General Ruiz hasta Caño Argales. Dos novedades principales sobre lo que estaba marcado cuando se comenzó la obra el pasado 24 de junio. Una de ellas, la presencia de dos nuevos pasos de peatones. Son dos nuevos pasos de peatones que van a dar servicio no solamente al mercado, sino también al propio centro cívico. Uno va a estar situado justo aquí, detrás de donde estamos nosotros, en la esquina de Panaderos con Divina Pastora, y el otro va a estar situado un poco más adelante, en la esquina prácticamente de la calle Osteros. Esto responde a una petición de Industriales del Mercado del Campillo y la Asociación de Vecinos de Caño Argales. Es una reivindicación que llevamos muchos años haciendo para que se arreglase esta calle. El segundo cambio habla de plazos de finalización. El tramo de Plaza España a la calle General Ruiz sí se acabará según lo previsto y estará abierto para ferias. No se hará así entre General Ruiz y Caño Argales, que llevará algunos días más. La apertura del primer tramo facilitará la recuperación de parte de la normalidad. Las líneas de autobuses también van a volver otra vez a su origen, se van a volver a recuperar los recorridos iniciales a partir de que se abra el tramo este entre Plaza España y General Ruiz. La semana que viene se cerrará, algunos días aún sin concretar, el aparcamiento que da servicio al Mercado del Campillo, para poder concluir las obras de este tramo a tiempo. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid también ha anunciado hoy que las obras de la avenida de Segovia comenzarán a partir del 15 de septiembre. En los próximos días se van a hacer ya los trabajos de acopio de material y de señalización. Además, Luis Vélez ha dicho que las obras de aglomerado de varias calles de la capital están a punto de finalizar, o ya lo han hecho, como por ejemplo en la avenida de Salamanca. Y sobre la polémica de la gasolinera aquí ubicada en la avenida de Salamanca también ha hablado Vélez. Ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital va a estudiar el caso. Los vecinos han denunciado que se están haciendo más trabajos de los permitidos por la licencia dada, que es de rehabilitación. Tendrán que valorarlo los técnicos, el tipo de licencia que se les ha otorgado y la obra que se está haciendo. Y en todo caso la responsabilidad del Ayuntamiento es hacer cumplir la normativa y así lo haremos. Hemos dado instrucciones a los técnicos municipales para que se revise de forma inmediata. El presidente de las Cortes de Castilla y León se mantiene en su idea. Quiere usar el apartamento construido en la sede del Parlamento Autonómico en el barrio Villa del Prado de Valladolid. Ningún presidente anterior lo ha usado desde su construcción, pero Luis Fuentes dice que lo necesita porque su casa está en Salamanca. Tiene un piso alquilado en Parquesol que asegura que seguirá usando. El Partido Socialista cree que está intentando ahorrarse ese alquiler y seguir cobrando los 1.800 euros mensuales en dietas. Cuando se inauguró el edificio de las Cortes Regionales en Valladolid en el año 2007, entre las dependencias de la sede está este apartamento. Así es por dentro. Teóricamente es para el uso del presidente de las Cortes Autonómicas, pero ninguno de ellos lo ha usado hasta ahora. Está amueblado, pero no tiene dormitorio, porque no se concibió para pernoctar, solo para usarlo durante el día. Sin embargo, el actual presidente, Luis Fuentes, sí quiere usarlo incluso por las noches, si fuera necesario, porque aunque es procurador por Valladolid, su casa familiar está en la provincia de Salamanca y habría noches que se quedaría a dormir en Valladolid por trabajo. Mi residencia ha estado y estará en Salamanca, en mi casa, en San Pelayo de Guareña. Fuentes asegura que solo quiere usar el apartamento de forma esporádica, para cambiarse de ropa, porque tiene actualmente en él tres camisas, o para dormir una noche si su agenda termina muy tarde, no para quedarse a vivir en él. Ni me he mudado a este departamento, ni me voy a mudar a este departamento, eso es totalmente falso. Pero, hasta ahora Luis Fuentes tenía un piso alquilado en Valladolid para su uso personal y asegura que tiene previsto conservarlo. El PSOE entiende que Fuentes pretende ahorrarse ese alquiler a costa de ocupar el apartamento de las Cortes y no está dispuesto a permitirlo. Utilizar el apartamento para, supongo que para pernoctar muchos días, y eso nos parece un privilegio que no se debe permitir. Tiene dieta, está alquilando un piso y todavía quiere... Es que está muy mal, está muy mal, porque está pillado. Es que le hemos cogido con el carrito los helados. Y es que Luis Fuentes, al margen de su salario de 73.000 euros brutos anuales por su cargo, también cobra 1.800 euros al mes en concepto de dietas, para costear sus desplazamientos, comidas y pernoctaciones si fueran necesarias. El PSOE cree que es dinero más que suficiente para que el presidente de las Cortes Regionales no tenga que recurrir a usar el apartamento oficial y se pueda pagar de su bolsillo una vivienda o un hotel si lo necesita. Rayaner mantiene la huelga anunciada para el mes de septiembre. Y ya hay fecha para el juicio contra el policía acusado de mentir sobre la carga policial en los altercados ante la parrilla de San Lorenzo de Valladolid en 2014. Son algunos de los asuntos que vemos a continuación en forma de breves. Los trabajadores de Rayaner mantienen los 10 días de huelga previstos durante el próximo mes de septiembre al no haber llegado a ningún acuerdo con el Servicio de Mediación y Arbitraje ante el cierre de las bases de Tenerife y Gran Canaria. Esto podría afectar a los vuelos de la compañía en el aeropuerto de Villanubla. Los mediadores han propuesto una nueva reunión para la semana que viene, antes del 1 de septiembre. Un varón de 46 años ha sido detenido en La Rioja como presunto autor de varios robos en distintos establecimientos comerciales y de hostelería en Valladolid y Logroño. La Policía Nacional ha logrado identificarle tras revisar las cámaras de seguridad de estos comercios. Tiene 27 antecedentes policiales. El agente de la Policía Nacional acusado de mentir en el juicio sobre la carga policial ante la parrilla de San Lorenzo en el año 2014 será juzgado el 4 de noviembre. Se enfrenta a una condena que puede variar entre un año y medio y tres años de prisión. Este fin de semana tenemos la oportunidad de disfrutar de todas las actuaciones de la Red Provincial de Teatro que van a tener lugar en distintos municipios de nuestra provincia. El viernes 23, en Pedrajas de San Esteban, Zik Pistolet adaptará al circo la obra de teatro Sin los pies en la tierra, a las 10 de la noche. A esa misma hora, el sábado 24, podremos disfrutar del arte callejero de Ercha con su espectáculo Meeting Point, en el que se mezclarán bailes como hip hop y break dance. Si nos desplazamos hasta San Miguel del Arroyo, a las 8 de la tarde, podremos ver en el centro cívico el monólogo del actor vallisoletano Roberto Chapú. Para acabar el fin de semana, el domingo 25, a las 9 de la noche, en Renedo de Esgueva, el grupo Mayalde representará su obra Tina Joria. Otra opción para el sábado es apuntarse a la ruta cultural por sus tumbas Lo Conoceréis. La salida será a las 10 y cuarto de la mañana, desde la plaza de San Pablo de Valladolid. La primera parada será en Medina de Río Seco, donde visitaremos el Museo de San Francisco y la Iglesia de Santa María de Mediavilla. Por la tarde, la visita será al Museo Colegiata de San Luis, en Villa García de Campos. El precio es de 39 euros para los amigos de la provincia y de 45 para el público en general. Además de actuaciones y de rutas, este fin de semana podemos disfrutar también de nuestra gastronomía. Por ejemplo, en Sardón de Duero se celebran catas de queso. El Ayuntamiento de la localidad espera que unas 1.200 personas acudan este sábado día 24 a probar los quesos que por primera vez se maridarán con cerveza también de la localidad. Este sábado 24 de agosto, Sardón de Duero celebra un año más su tradicional cata de quesos de Castilla y León. Los quesos participantes de este año son Pico Melero y Sainz de Sardón de Duero y Tudesan de Tudela de Duero. Y como cada año, cuentan con un queso invitado. Esta vez, uno de los quesos que hemos invitado de la zona de Castilla y León es que sería la brañueca de vejes. La cata tendrá lugar en la plaza mayor del municipio. Empezará a las 12 de la mañana y durará hasta las 3 de la tarde. Por la mañana se hará la cata de quesos, como se ha hecho siempre, en la cual hay una porción de cada queso de los que se presentan, con un trozo de pan, bebida aparte, y esto es un precio de dos euros. Por la tarde, habrá una novedad. Un maridaje de quesos con cerveza. La cerveza es cerveza la que es de Sardón. Durante todo el día, el municipio espera acoger a más de 1.200 visitantes procedentes de la provincia y del resto de Castilla y León. La baja de Roca Rey ha obligado a recomponer rápidamente el cartel de la Plaza de Toros de Valladolid para las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Y así queda el nuevo cartel. El 11 de septiembre habrá un mano a mano de Morante de la Puebla y Pablo Aguado. También estarán Emilio de Justo, Enrique Ponce, El Julí o Manzanares, entre otros. Estos días está abierto el plazo de renovación de abonos y a partir del martes 27 de agosto se venderán las entradas sueltas. Vamos con el minuto de las noticias del día. Hoy es miércoles 21 de agosto y estos son algunos de los asuntos más destacados. El primer tramo desde la Plaza de España de la Calle Panaderos reabrirá la primera semana de septiembre, pero la reapertura del segundo desde General Ruiz se retrasa 15 días más por las obras. UCCL denuncia incremento de conejos en el antiguo vertedero de Valladolid y aseguran que pueden convertirse en un foco de infecciones. Este sábado 24 de agosto, Sardón de Duero celebra sus catas de quesos este año maridadas con cervezas artesanas de la localidad. Mañana hablaremos de vivienda, en concreto de las viviendas protegidas del Ayuntamiento de Valladolid y también conoceremos las novedades del mercado de la India Chica de Medina de Ríoseco que se celebra este fin de semana. Son algunos de los asuntos que veremos mañana. Aquí terminamos, pero no se muevan. Ahora viene la información deportiva y también la del tiempo. Que disfrutan de la noche. Adiós.